Vamos a pensar el resultado de las elecciones de ayer con un periodista que conoce muy bien el espacio kirchnerista, Martín Rodríguez, en Twitter, Tinta Limón. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Sí, ¿cómo te va, Luciana? Muy bien, coautor de La grieta desnuda, El macrismo y su época, un gran libro, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Martín, planteamos esta pregunta tan paradojal. Alberto Fernández, el gran derrotado, y te la planteo por esta cuestión. Se esperaba, por lo menos circulaban las encuestas, y había información desde el búnker de campaña del Frente de Todos de que la diferencia con conjuntos por el cambio iba a ser de entre 15 y 20 puntos, y fue de 8. ¿Esto es una derrota en términos de las expectativas que tenían? Tal vez las expectativas de último momento, las expectativas finales, un pospaso, puede ser, creció, poco se agigantó eso. Pero dejame hacer una respuesta un poco más, que recorre la trayectoria de la campaña. Primera cuestión. Si vos, Alberto Fernández, es candidato desde el 18 de mayo, si vos en cualquier día de junio o julio, le decías a Alberto Fernández, mirá, en las generales, que es donde se toma la decisión, digamos, electoral, en las generales, vas a salir 48 vos, y 40 Macri, y ganás en primera vuelta, lo firmaba. O sea, con lo que recorrimos el análisis político, las consultas, el sistema de decisiones de la política electoral, lo que recorrieron era con el fantasma de que Cambiemos tenía el triunfo del balotaje asegurado, y que estaba forzando, uno podría decir, el mínimo de la grieta, que era que Cristina sea la candidata, que toda la discusión de la política se organizara en torno a Cristina. Cristina tomó la decisión de correrse, fue muy habilidosa en eso, y generó un nuevo escenario. Cuando Alberto irrumpese, cuando es Alberto quien queda como candidato, también se escuchaba, uno diría, se escuchaba metafóricamente, una risa jocosa en sectores del gobierno que decían, ¿a dónde fue a buscar el candidato Cristina? Al corazón del círculo rojo, porque Alberto Fernández es un político clásico, todos los periodistas del mundo, de la Argentina por lo menos, lo tienen en su WhatsApp, porque no lo cambió hace 20 años. Claro, un operador de grandes figuras. Exacto, es una especie de jefe de gabinete eterno, es decir, un hombre de palacio. Entonces, la risa era, bueno, parece girar sobre sí mismo. Los votos de Cristina, ¿qué va a aportar Alberto Fernández? Exactamente, bueno, finalmente aportó, yo creo que Alberto Fernández entendió que la campaña de él, o su aporte, empezaba donde terminaba la campaña del kirchnerismo, es decir, fue por esos gobernadores, el caso de Mansur, el caso de Uñac, fue por Massa, y por lo que representa Massa. Yo creo que la buena lectura que hizo el peronismo es que las peleas por arriba significaban peleas por abajo, se había fragmentado la base, algo que ha dicho hasta el cansancio Rodrigo Sarazaga, el politólogo. Entonces, yo creo que Alberto entendió cuál era su misión en eso, y caminó por fuera, uno diría, donde terminaba el kirchnerismo empezaba la campaña de Alberto, Córdoba, mucho Córdoba, aunque después los resultados sean... Pero de las paso a este resultado de la elección general, Córdoba es una sorpresa, porque Alberto Fernández trató de seducirla, insistió visitando Córdoba, se encontró con el empresariado cordobés, con dirigentes, no solo del kirchnerismo, sino también de un peronismo más amplio, y no la sedujo. Bueno, hay que ver un poco el trato, tal vez un termómetro de eso es el propio Schiaretti, que era un gobernador peronista, digamos, un hombre muy importante, de ese cordobésismo, que ahora está un poco exagerado, tiene anabólicos, parece que es la provincia imbatible, donde gana el peronismo provincial, pero a la vez es el bastión de Cambiemos, una complejidad política bastante interesante, pero como también el propio Schiaretti, no sé, uno diría, resistió el canto de sirenas, del llamado a la unidad, porque tal vez, porque conoce más que nadie el electorado cordobés, que es una base, digamos, que tiene estos cruces, ¿no? Sí, que lo votan en términos provinciales, pero sabía que si se jugaba nacionalmente, podía perder votantes provinciales. Exactamente, porque bueno, el mapa electoral de Cambiemos, es un mapa que está superpuesto, bueno, hoy lo vimos, hoy circuló esa especie de bandera de boca, ¿no? Que era toda esa franja amarilla, que es la zona de agronegocios. Ahora, la zona de agronegocios, ahora vamos a volver a eso. Martín, ahora la gran pregunta aquí es, en la elección de las PASO, Alberto Fernández demostró su fortaleza, su legitimidad, como incorporación, como figurita novedosa, cisne negro, que aportaba votos. Parece haber perdido algo de esa legitimidad en esta elección, quiero decir, fue a Mendoza, a cerrar la campaña de Mendoza, Mendoza se dio vuelta, Santa Fe se dio vuelta, Entre Ríos se dio vuelta, San Luis se da vuelta, y gana, gracias al conurbano, que es filo kirchnerista. Sí. La caudal de votos para que Alberto Fernández se corone presidente de la Argentina, sale del conurbano, que es el territorio que menos controla. ¿Es posible hacer esa lectura de que la gran ganadora en esta elección, y no en las PASO, es Cristina Fernández de Kirchner, y su influencia? Hay unas ganas enormes de que esa sea una lectura, también, no digo de tu parte, pero hay un énfasis de volver a reducir a Alberto, a ponerlo bajo la falda de Cristina, no es inocente esa intención de la lectura, porque es volver al lugar cómodo, en el cual se puede sentir cambiemos, como nueva oposición, ser opositores a un gobierno de Cristina, se siente más cómodo que ser opositores a un gobierno de Alberto, que abre un interrogante. Los problemas del peronismo, los problemas de la Argentina también, pero esto no se soluciona en una campaña. Alberto hizo un tramo, o sea, ejecutó un tramo entre mayo y octubre, que fueron cinco meses. Pero eso es una campaña. Una parte, porque después uno ve distrito por distrito, y va viendo la complejidad, los resultados en algunas ciudades, también ponerenses, el caso de La Plata, el caso de Mar del Plata, el caso de Bahía Blanca, ciudades que parecían también posibles de ser ganadas. Uno dice, bueno, hay una alergia en un votante que resiste a, obviamente, una coalición que contiene en el corazón a Cristina. Bueno, muchas de las cuestiones, muchas de estas desarmes, estos desguaces, se pueden producir en una gestión, no se pueden producir en una campaña. Las campañas tienen un tiempo, son una apelación, interpeló, yo creo que evidentemente hubo una sorpresa en las PASO, y tal vez agotó la sorpresa en las PASO, Roberto, y quedó ahí, porque sumó 200.000 votos más, entre PASO y COSO, y es cierto, el Macriismo sacó 2 millones, no sé cuánto el número, del 97% de lo escrutado, creo que 2 millones y pico de votos, que sumó que, bueno, evidentemente ese momento, además, una observación más, era el momento donde volvió a la comodidad, volvieron los dos a la comodidad después de agosto, digo Alberto y Macri, Alberto, ¿a qué comodidad? A la del poder, se volvió a sentir poderoso, fue una especie de presidente electo, es decir, el boletín oficial era la cuenta de Twitter de Alberto, si Alberto el 14 de agosto decía, qué barato está el dólar, había una corrida cambiaria, es decir, tenía un poder enorme de nuevo en su lapicera, o en su mouse, digamos, o en el teclado, y el Macriismo, ¿a qué volvió? A ese lugar que le gusta, que es no tener el poder. El underdog, sí, el partido que la correa atrás. Cuesta arriba, ellos no tienen el poder, 30 ciudades, la marcha del millón de hombres, es decir, y esa sensación de despojamiento, que tienen en relación al poder, que es un poco, uno de los claves para el análisis retroactivo, que se tiene que hacer sobre su gobierno, que es la relación de ellos con el poder. Sí, sí, es interesante, vamos a volver a eso. Ahora estuvo, no hace mucho tiempo, hace una semana, creo, Pablo Tauzón, tú, el coautor de La Grieta. Menor y Macarni somos. Bueno, y dijo algo muy interesante, que a mí me sorprendió, él fue el primero, por lo menos que yo escuché, poniendo de alguna manera en cuestión, la legitimidad de Alberto Fernández, como el gran factor, del triunfo en las PASO, y haciendo un contrafáctico, quizás se demostró, dice, que en realidad, ese triunfo se debía más bien a Cristina Fernández de Kirchner. Esto que sucedió, el nuevo escenario de empoderamiento del kirchnerismo en el conurbano, ¿no pueden contribuir a ese esmerilamiento de la legitimidad de Alberto Fernández para conducir el proceso de aquí en adelante? Sobre todo porque ni siquiera tiene el 50% simbólico de los votos. Mirá, ¿tiene dañada la legitimidad de origen Alberto Fernández? No, ganó en las generales, no tuvo que forzar el sistema, ¿te acordás cómo fue en 2015? Sí. En la cuarta quizá, ¿no? Porque fueron dos muy finitos. Entonces, yo creo que no. No estoy seguro, no quiero decir, Gonzalito la cinta, pero no estoy seguro que Pablo haya dicho exactamente eso, pero en todo caso, si eso interpretaste, tal vez, puede haber sido eso o se expresó, qué sé yo, o quedó confuso. Pero en algún sentido, creo que sí, creo que el Frente de Todos tiene una factura. ¿Cuál es? Por ejemplo, la foto de Cristina con Massa. Sí. ¿Uno qué cree en eso? Yo tengo la vocación de creer que lo que, y que te lo dije hace un ratito, que lo que se rompió arriba en el peronismo es porque se rompió abajo. Yo creo que Massa expresó, no siempre, no tiene los votos atados de eso, pero expresó una base de electorado peronista que después de 2011 se corrió, se fue. Uno diría, para decirlo rápido, una acepta de clase media, media baja del gran Buenos Aires que se veía afectada por los paros de Varadel, por decirlo mal y un poco... O se veía afectada por las políticas de inseguridad, por el no reconocimiento de la inflación, es decir, por los defectos del gobierno de Cristina, del último gobierno que, digamos que se han dicho mucho y que entonces ese electorado vuelve, es decir, Alberto construye un puente de retorno para sectores. A mí me parece que además como se, digamos, organiza la grieta con minorías tan rígidas en algún punto, los puntitos que podían traer, las reapariciones de algunas figuras, el caso de Massa, el caso de Randazzo, algunas figuras sindicales y aún cuando fuera poco, menos, conformaba, me parece a mí, un aporte muy necesario para esto, para ir quebrando el techo, porque el problema que tenía el kirchnerismo era el techo. Yo creo que era un problema histórico y que ahora lo volvimos a ver un poquito. Claro, y la pregunta es, Massa era, bueno, supuestamente a partir de este acercamiento, esta inclusión, decidida en el frente de todos, el posible jefe de bloque en la Cámara de Diputados e inclusive el presidente de la Cámara. Cristina Fernández de Kirchner tiene a Agustín Rossi entre sus preferidos. ¿Ahí se va a dirimir la primera cuestión de poder entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Seguramente, seguramente una parte de la reconfiguración de cómo va a ser la distribución de poder, pero eso es natural. A mí a veces la sensación que tengo es que sobre el peronismo se cuentan, como si fuera género novela de terror, contar la interna del peronismo, y podemos hacer una novela de 500 páginas sobre también las internas de las peleas de poder al interior de Cambiemos, que también la tuvo. No, no digo que no sea... Pero quiero decir, a veces se enfatiza y se subraya como si fuese... Se desnaturaliza las peleas del poder del Partido Demócrata, las peleas del poder. Sí, el peronismo es una coalición. Reintegrar eso... Efectivamente, Alberto es un político integrador. ¿Cómo va a integrar eso? Bueno, va a traer dificultades. Probablemente el horizonte de discusión de poder no va a ser, te diría por masa, no va a ser... Su único horizonte de discusión de poder no va a ser parlamentario. La gran diferencia entre Cambiemos o Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sobre Kirchnerismo es que Cristina Fernández de Kirchner nombró al presidente en un hecho inédito en la política mundial, diríamos. Que un vicepresidente consagre la figura del presidente. Si la cuota de poder que tiene la vicepresidente electa es muy alta. Sí, sí. En esa decisión hay un reconocimiento también. Es una especie de autocrítica en acto. Sí. Un reconocimiento de su límite. Esta idea de... En general hay como... Pero no crees que una vez en el poder esos límites se olvidan. El poder en algún sentido hay mucho poder en Barcácea 50 y la Argentina es un país presidencialista. A veces diría el problema de Macri es no haber entendido o tal vez no quiso eso. Muchas veces en el balance del macrismo uno a veces tiene más la sensación que no es que por ejemplo no se desguasó el Estado no se reprivatizaron las empresas públicas a lo Menem sino que lo que hubo a mi juicio es más un desguace del poder político. Por ahí es más fino más metafórico digamos no se puede hacer en un inventario digamos pero hay un desguace del poder político es decir para Macri había demasiado poder político en Barcácea 50 no importa cuánto Estado había sino demasiado poder político la metáfora perfecta de esto sería desarma la ley de medios que era una ley antimonopólica o las cadenas de Cristina versus el silencio de Macri de centrar la figura presidencial hubo toda una apuesta cultural que yo creo que la apuesta profunda estaba dada por eso en una línea y lo que pasa que esa combinación entre de centrar el poder el poder yo no lo tengo y crisis económica claro la Argentina se llama ¿dónde está el piloto? porque al final parece que se estrella el avión y nadie estaba claro desde Macri había una especie de libre mercado de voces exacto y no quería taller y construir una narrativa y era el lenguaje casi involuntario el jefe de gabinete Marcos Peña que es un político inteligente nadie puede decir otra cosa de él decía por ejemplo una frase última una de las frases que dijo los gobiernos no devalúan devalúan los mercados entonces bueno ¿y qué es el gobierno? es una especie de acompañante terapéutico de la crisis ¿quién se hace cargo? ¿quién agarra el timón? vos hablás de la tercerización del poder la tercerización del poder que yo creo que marcó al macrismo aunque haya habido porque cualquiera va a decir bueno pero había otros ejercicios del poder por ejemplo el poder policial el poder de represión del espacio público fue mayor con el macrismo es decir había disociaciones si querés de ese poder Patricia Burris que tuvo una política de seguridad muy fuerte muy ofensiva digamos hacia el espacio público pero convivía con eso en términos políticos una cosa más debilitada a mi juicio Martín está el tema de la grieta cambiemos cuando asume con el balotage cree que es casi Argentina partido al medio es una revolución cultural hace una lectura equivocada optimista de ese balotage tan tan ajustado ¿se corre el riesgo el frente de todos y Alberto Fernández antes de hacer una lectura equivocada ahora la diferencia de 8 puntos respecto de esta fuerza de centro derecha que es en la que se ha convertido cambiemos bueno hace pensar que hay una Argentina vigorosa en términos a esa representación de valores que por suerte está institucionalmente representada porque también eso es un tema si uno dice 40% del electorado es decir el macrismo nace en la sociedad a mi juicio si hubiese que poner un punto de partida se pueden poner mil puntos de partida pero no miría tan atrás pero diría bueno en 2008 las plazas que enfrentaron al kirchnerismo muestran una alianza social territorial geográfica económica productiva de la que después nace el macrismo entonces el macrismo tiene un origen en la sociedad yo creo que vuelve a la sociedad fracasó más en el Estado que en la sociedad Macri sigue organizando o el macrismo o cambiemos organiza digamos un sector de la sociedad ahora bien la grieta vos decías la evaluación que yo le escuché incluso al tan citado jefe de gabinete Marcos Peña cierta la grieta es de abajo hacia arriba no se inventa no es un laboratorio que dice vamos a poner una grieta el punto es que se hace con eso o sea que haces vos con la grieta si está claro lo que la grieta hace con la política yo creo que lo que fracasó es lo que la política hizo con la grieta qué política la de Cristina Fernández no yo creo que la del macrismo se vio más en nuestro último gobierno yo creo que digamos en algún sentido la campaña de Alberto que fue quien ganó que sacó 48 puntos fue una campaña más despolarizadora en un punto uno diría bueno mirá el macrismo cómo recuperó recuperó el 40% es cierto polarizó le fue bien en esas cosas pero yo creo que la despolarización que plantea Alberto es un camino sobre todo de cara a la crisis el punto es vamos a discutir la grieta o vamos a discutir la crisis ahora en el escenario ayer en la aceptación no digo yo que escribo libros de la grieta no no bueno la crisis de nube el próximo libro sí exacto claro dos la crisis de nube claro en el escenario de ayer Alberto Fernández habló de ahora finalmente llegó ganó la gente nuevamente como si quienes hubieran votado por en 2015 por cambiemos no fueran gente no fueran el pueblo no esa es una concepción que hay es necesario cambiar sí en general todas las fuerzas políticas somos las o sea uno ve insisto no es por pero uno ve en el discurso de cambiemos también una diría somos la sociedad estamos en la sociedad somos la sociedad somos la argentina la afirmación identitaria siempre tiene la política es populista hasta cuando no quiere todos subrayan nosotros ellos por la identidad de amigo enemigo a veces se descubre a veces en la descripción del populismo a mi juicio hay una descripción de la política más al natural que es todos los gobiernos todos los gobiernos democráticos vienen con una misión histórica traen un nosotros identifican a la sociedad o se identifican a la sociedad o se identifican a la sociedad o se identifican a la sociedad en ellos versus otros contra Menem contra la corrupción contra el dualismo contra lo que sea siempre hay un otro y hay un nosotros eso sería como el ABC de la política un estado salvaje la política se conjuga por esos senderos el tema es que haces al final y como haces para gobernar en algún sentido yo diría en la trayectoria de Alberto hay claves para preguntarse es el político que se fue cuando nació el kirchnerismo bajo la horma que lo conocemos ahora bajo la temperatura en la que lo conocemos bueno esa es una versión porque también hay que integrar un dato que a mi me interesa integrar particularmente porque me interesan mucho los datos que también es el jefe de gabinete que le puso la firma al decreto de intervención del INDEC y se va con 17 índices de precios consumidores falsos publicados bueno él lo reconoció lo que quiero decir es que la forma del kirchnerismo como identidad política y la narrativa del kirchnerismo nace con el conflicto del campo nace de un modo más contundente y definitivo ahí encuentra su relato yo creo que ahí incluso encuentra su conflicto adentro de la sociedad porque los conflictos del kirchnerismo de la era de Alberto por decirlo así siempre eran con quién con el fondo monetario con el menemismo residual con los genocidas o sea eran quien tenía quien que no estaba en la marginalidad era defensor de eso lo que se le produce al kirchnerismo en 2008 es una ruptura dentro de la sociedad se pelea con la gente se rompe la hegemonía el último capítulo de hegemonía argentina fue el del kirchnerismo después nace eso nace la polarización la grieta como lo quieran llamar ahí nace bueno efectivamente es un momento del cual después Alberto se vuelve un crítico y hay que ir solo a los archivos para mirarlo Martín el terreno internacional ha también dejado claro identidades a lo largo de esta campaña electoral la bueno la mención de Bolivia y el apoyo a Evo Morales en sus elecciones que se dio en el escenario de ayer la idea de no terminar de condenar el régimen de Maduro como una dictadura los saludos de Maduro por el éxito electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacen pensar en que se vuelve a cierta manera de concebir la democracia que no tiene mucho que ver con la democracia liberal representativa republicana yo en general tengo una mala noticia para darte primero no soy un experto en política exterior segundo no soy el mejor amigo de la idea regional cada país es un mundo cada país lo miraría por dentro no hay nada que me guste la Venezuela de Maduro te lo digo así rápidamente yo tomaría distancia dirías dictadura bueno sí qué tipo de discusión es si es una discusión más técnica si es más teórica si es una dictadura yo creo que están rotas las garantías en Venezuela claro ahora el mundo y siempre lo regional ¿por qué le tengo un poco de alergia porque siempre es un poco manta corta es decir por ejemplo Colombia es un país con una cantidad de violencia institucional enorme es decir Colombia es un país con un cierto centro y con una cierta organización civil estatal ordenada uno diría es más parecido a una república y tiene unos bordes siniestros de violencia paramilitar narcotráfico ha pasado con el con el tema de la de la pacificación es decir hay un montón de ex guerrilleros asesinados entonces siempre es manta corta siempre es sí pero te abrigas en lo de Maduro pero descubrí digo ¿qué haces con los 30 y pico de muertos del presidente Piñera que era un ejemplo un ícono del internacionalismo macrista que un día dice que declara la guerra a la sociedad o a un sector de la sociedad amanece con una cantidad de muertos impresionantes se ven las escenas de tortura ahí se confunde caracas con santiago entonces yo digo es un poco manta corta lo internacional y a la vez América Latina o Sudamérica se regionalizó demasiado en el análisis y creo que se pierden matices nacionales creo que Bolivia no es lo mismo que Venezuela desde ya pero no estoy tan capacitado para discutir te traigo de vuelta al territorio nacional bueno Mauricio Macri derrotado pero reempoderado del ODI después de su la campaña del sí se puede en esta disputa que se puede llegar a dar dentro de Cambiemos Macri la reta que es el gran ganador de la elección por lo menos en ese espacio ¿crees que la reta es capaz de saltar del vecinalismo y de la condición de intendente a un nivel nacional y ser un reemplazo en adelante de Macri? para hacerlo tiene que hacerlo primero tiene que hacerlo no tiene que especularlo hay mucho es un lugar común criticar esto pero mucho foco tiene que hacerlo tiene que dar un salto lo veo un político más corto en el entendimiento de lo que sería si lo veo con la dimensión perfecta para gobernar la ciudad el país se vio es más complejo entonces la reta es un gran gestionador el 55% de los porteños le pusieron el voto pero creo que para dar ese salto y además tiene que dar ese salto porque deberían dar cuenta del fracaso de Cambiemos el fracaso de gestión nacional claro entonces ahí tendría que ser no se hace solo eso no es un simple reemplazo de un liderazgo agotado por otro tienen que dar cuenta de una nueva oferta ahora esto era lo que yo podía pensar hasta ayer con el 40% de votos y con este itinerario de plazas que fue muy masivo del propio Macri creo que su liderazgo es más fuerte salió fortalecido tiene una salida parecida a la de Cristina en 2015 sale con plazas sale con una minoría fidelizada hay un espejo bastante entre el fin por lo menos del gobierno del macrismo y el fin del gobierno de Cristina entre el 2015 y el 2019 creo que se miran un poquito de espejo de hecho hubo algunas figuras de Cambiemos cantaban vamos a volver parece de todas maneras que las transiciones son diferentes total no no si coincidís que Cambiemos tiene una voluntad de colaboración con el régimen o la administración entrante muy distinta a la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner si en general las colaboraciones de administración habría que ver por ejemplo Pratkaig había reconocido que con Axel Kicillof habían tenido una buena transición yo creo que lo que hubo fue en algún sentido el árbol de la discusión sobre la entrega de mandato tapó el bosque lo que puede haber sido creo que fue una transición en el sentido estrictamente administrativo más ordenada que no fue tan desordenada en el 2015 creo que si después como hubo una una cuestión de despido después se quedó como más más sucia la imagen digamos Martín y la última cuestión Kicillof ayer en el escenario del triunfo en el que bueno esperaba la sociedad un discurso conciliador fue con los tapones de punta ¿por qué? hay que estar no fue un discurso muy lucido y hay que verlo también en la situación tal vez había hecho una campaña tan cuidada de sí mismo que el día de la victoria se sacó no permite avizorar un modo de funcionar del va a tener va a tener que gestionar si lo que viene ahora es la gestión de la que hay que mirar de frente los problemas que va a dejar y que quedan en la provincia de Buenos Aires que es una provincia muy difícil de gobernar por suerte la relación entre Alberto y Axel como por suerte en algún sentido la de Macri y Vidal había una sintonía política y tiene que gobernar esa provincia que más sea de los estilos de los discursos de los desempeños discursivos hay que domar ese toro no va a depender yo lo conocí Axel lo conozco hace muchísimo tiempo parecía el Axel más universitario el que habló ayer casi de escuela secundaria bueno casi de escuela secundaria diría de centro de estudiantes lo conocí en la facultad económica peleándose con la franja morada que era un hueso duro de roder la franja bueno muchísimas gracias Martín Rodríguez por este análisis tan particular de la Argentina de hoy de cara a la Argentina de Alberto Fernández vamos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda Hernán Lacunza sobre el cepo de Cambiemos